Bogotá, el excandidato presidencial de izquierda colombiano Gustavo Petro denunció hoy que su cuenta en Facebook, en la que contaba con más de 1,4 millones de seguidores, fue cancelada. Leer más. Lo que nos vendía en Facebook. Facebook acaba de cerrarnos nuestra página con más de 1.400.000 suscriptores. Le solicitamos dirigirse a Facebook para que no se establezca esta censura contra la oposición en Colombia. Retransmitan por favor este mensaje, indicó Petro en su cuenta de Twitter. El pasado 17 de junio, Gustavo Petro, del Movimiento Colombia Humana, alcanzó 8 millones de votos, equivalentes al 41,85% del total de sufragios en la segunda. Vuelta presidencial frente a los 10,3 millones de papeletas, 53,9% de su rival, Iván Duque, del Centro Democrático, al apostre ganador de la contienda, Petro, que fue alcalde de Bogotá. Asumirá una curul en el Senado colombiano a partir del próximo 20 de julio. En esta nota, Colombia es candidato presidencial, cuenta Facebook Gustavo Petro.